Gracias por ver el video. 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 Dale, dale, va. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién es? ¿Quién es ese Ricky? ¡Ricky! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ricky! ¡Ricky! ¿Ese Ricky? No. 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 ¿Uno para? No. 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 A ver, a ver. No. 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 No la... Ahí está. ¿A quién tenemos aquí? ¡Aquí! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la cosa? Cuidado que esto quema de verdad. ¿Cómo estuvo la cosa? Bien, bien. Muy lindo. Estaba un poquito helada la pista. Así que fue una bajada antorcha bastante rápida. Sí. ¿Y esta costumbre de dónde nace? ¿Cuánto hace que se hace acá en el cerro? Bueno, desde hace muchísimos años ya es una tradición. Es algo que la gente disfruta mucho porque se comparte entre los instructores, entre los profesionales, entre los alumnos y esquiadores que bajan por primera vez y les resulta muy emocionante. ¿No? Cuando bajás así, sin luna, aunque bajás con antorcha, ¿qué? ¿No se ve nada? Se ve mucho más cuando bajás con luna. La antorcha te da la luminosidad mínima necesaria para guiarte, ¿no? Pero con luna se ve mucho más. ¿Hay que tener cierto entrenamiento para hacerlo? Hay que tener un... Tenés muchos admiradores, ¿eh? Cuidado, chicos, cuidado que se van a quemar. Hay que hacer... Hay que tener un nivel de esquí relativamente alto como para soportar las condiciones que son muy poca visibilidad, nieve dura y un poco de emoción por todo esto, ¿no? Más los tragos que se tomaron arriba desde las cinco y media de la tarde, ¿no? Eso contáselo la gente también. Eso ocurre. ¿Cómo es eso? ¿Se sube a qué hora? Porque a la gente le contamos que, bueno, que la última subida se produce a las cinco y media. O sea que ustedes se quedan desde... A las cinco y media subimos y nos quedamos hasta las ocho y media, así que... ¿Y en esas tres horas qué hacen? Calculá que un vodka se toma en 15 segundos, acá vos el promedio. Sí, yo veía que algunos venían medio para otro lado, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chao, a ustedes. Chao. ¡Bravo, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ahora! ¡Dame! ¡Es que estoy jugando, mono! Yo llego atrás, yo llego, yo llego. Por favor, ahí vení. Correcto, correcto. Sí, vale. Yo llego con ellos, dale. Entro con la antorcha yo. ¡Ay! ¡Ay, llegué tarde! ¿Cómo anduvo la cosa? ¡Bárbaro! ¿Bien, la pasan bien con esto? La pasamos de primera. ¿No saben cuándo esta costumbre se empezó a poner acá en el cerro? ¿La costumbre de la antorcha? Sí. No. Pero hace mucho tiempo, ¿no? Hace bastante. ¿Tomaron algún traguito arriba? Un chocolatito, tía María. Un chocolatito, un tía María. Sí. ¿Y se baja bien en ese estado? Relajado. No tener frío. No, relajado. ¿Relajado? Che, ¿y bajan con alumnos de ustedes? Sí. ¿Alumnos, por ejemplo, de qué nivel? Está paralelo, los que bajan por la pista. Si no, ahí vienen los que bajan por el caminito. Ah, ¿por el caminito también bajan? Sí. Los principiantes. Los principiantes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. De nada. Cuidado, abrí ahí. Eso, dejá ahí. ¿Cómo te llamas? Héctor. ¿Es la primera vez que te tirás con una antorcha? Sí, la primera. ¿Y difícil? No, fácil. ¿Nada de miedo? Nada. ¿Ni un poquito? Nada, nada. ¿Cuánto hace que esquías? Hace siete años. Ah, por eso no tenés miedo. ¿Y es más difícil que esquiar de día? Casi lo mismo. ¿Casi lo mismo? Casi. ¿Y cómo bajás, sin bastones y con la antorcha en la mano? Claro. ¿Y nunca le sacaste un ojo a alguien, nada? ¿No prendiste de fuego ningún gorro, ninguna bufanda? No, nada. ¿Pero ha pasado? Y capaz que pasa, no sé. ¿Puede pasar? Puede pasar. Puede pasar. Bueno, que no pase. No. No. Espero que no pase. Espero que no pase. Muchas gracias. No, no. ¡Bravo! 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 Esperá que voy a ser la instructora. Acá tenemos instructoraza. ¿Qué tienen los más chiquitos? Sí, no. Tengo algunos que son entre 12 y 16. Y después los más chiquitos. Ahí está el instructor Gonzalo. Gonzalo. A ver. ¿Vos tenés a los más chiquitos? Yo tengo a los más chiquitos. ¿Con qué pibes de qué edad bajaste? De 8, 10, 12 años. ¡Oh! Me están matando. Te están matando. Me están matando. Pero muy lindo, muy lindo. Mirá cómo están. ¿Es peligroso? No, no es peligroso. ¿Los pibes cómo se portaron? Muy bien. 10 puntos. Son excelentes dirigidores. Bueno, muchas gracias. No, no, porque un saludo. ¡Acá! 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 Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Acá! 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 Bueno, esto es lo mejor. La de los dos fuegos. ¿En serio? ¿Cómo fue? Los chicos son los protagonistas. Bueno, pero estás emocionada. ¿Emociona esto? Sí, la verdad que sí. Te ve emocionada. ¿Por qué bajaste con dos? Aparte, ¿eh? Y porque soy agrandada. ¡Ja, ja, ja! ¿Con pibes de qué edad bajaste? 5, 7, 10, de todas las edades. A ver, mostrame uno de 5 que haya bajado. ¡A ver! ¡Belén! 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 ¿Y cómo fue? Abranse, a ver. ¿Cómo fue esto de bajar de noche? ¿Te gustó? Sí. ¿Fue difícil? Más o menos. ¿Bajaste con una antorcha? Sí. ¿Sí? ¿Querés que te regale esta? Tené esta para la cámara. Tené esta para la cámara. ¿Se te apagó, no? ¿La antorcha? No. Era difícil, ¿no? Sí, un poco. ¿Cuál es la mejor profe de acá? Eh... Sonia. ¡Sonia es la mejor profe! ¡Ay! ¡Se merece un beso! Llanto a la cámara, llanto a la cámara. Llanto, llanto. ¡Un beso! ¡Buenísimo! Ningún accidente, ¿no? Nada, nada. Perfecto. Todo ok. Divertidísimo. Bonita la instructora. ¿Eh? ¿Te gustó? Sí. Con esta luz te favorece muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Estuvo bueno esto de bajar de noche? Sí. ¿Fue difícil? No. Pero contame un poco. Vos saliste y veías algo. ¿Cómo fue? No sé. ¿No sabés? ¿Te tiraste directamente? No. ¿Cómo fue? A ver, contame. ¿Cómo no te tiraste directamente? ¿Te acompañabas, Sonia? Sí. ¿Sí? ¿Y agarraste una antorcha? No. ¿Por qué? No sé. Sonia, no te dejo. ¿Qué cantamos? Contale qué cantamos. ¿Qué cantamos? ¿Cantamos algo? ¿Cuando veníamos bajando? A ver si Sonia empieza por ahí, a ver cómo era. En la cucaracha. A ver, a ver. ¿Qué más? No. A ver, Sonia, canta un poquito, Sonia. Dale, cantemos, canté. ¿Sabes los padres, Sonia, si vos cantás? ¿Eh? ¿Cómo van a encender la antorcha solos en Buenos Aires? Vamos, cantate algo, Sonia. ¿Qué te canta? ¿Un tango? Que quieras, algo así de la montaña, Sonia. Veníamos tan alegres que cantábamos de todo un poco. Por ejemplo. El hip-ra, la cucaracha, todo lo que se le ocurría a los chicos. ¿Y vos no vas a cantar nada? No. ¿No? No. Bueno, manda un beso. Para mamá y para papá. No vas así. ¡Bárbaro! A ver, a ver, a ver. No te vengas para acá, porque no vas a salir. Acá adelante no. Más acá, más acá Correte adelante, correte adelante Correte, correte Correte, correte